En California ocurre algo inexplicable. ¿Por qué cada dos años en el mes de octubre hay ataques en la misma playa? Basándome en las medidas, este es el mayor tiburón implicado en un ataque en California. ¿Puede ser un único tiburón el responsable? Cada dos años todos lo esperan. Alguien será atacado por un tiburón. ¿Regresará el tiburón en octubre? ¿Y podrá un equipo de investigadores identificar al animal responsable de dos muertes? Responder a estas preguntas puede prevenir ataques en el futuro en la playa más peligrosa del mundo. Es otoño en la costa central de California. Es una época conocida por los ataques de tiburones. Los últimos dos ataques mortales ocurrieron aquí, en un lugar desértico de la costa conocido como Surf Beach. Desde 2008 se han producido tres ataques y todos tienen algo en común. Han ocurrido en el mes de octubre de diferentes años. Algunas evidencias apuntan a un único tiburón que regresa a la misma zona. Y hay expertos que creen que volverá otra vez. Con el mes de octubre al caer, el surfista local Brandon McMillan cogerá el tren hasta Surf Beach para seguir investigando los ataques del tiburón. Surf Beach, en California, tiene un historial de ataques recientes de tiburones. En 2008, Carl Knapp fue atacado y sobrevivió. Pero dos años más tarde, Luke Ransom murió tras ser emboscado por un tiburón blanco. La tragedia volvió a ocurrir cuando Franz Solorio murió tras ser atacado en 2012. Pero puede que Brandon tenga las evidencias necesarias para demostrar que un solo tiburón es el responsable. En el laboratorio de ADN, Ralph Collier y el Dr. Swick trabajan en los fragmentos del ataque de 2010. Y hacen un descubrimiento. He extraído ADN de los dientes. Es la primera vez que alguien extrae ADN del esmalte de un diente de tiburón. En el futuro, este rasgo genético podría revelar mucha información sobre el individuo y la especie. Pero por ahora, al igual que una huella, solo será útil si Brandon y Ralph encuentran un tiburón para compararla. Y saben dónde buscar. Guadalupe, frente a la costa californiana, es un lugar del Pacífico en el que se reúnen tiburones blancos. Aquí Brandon y Ralph seguirán buscando el tiburón de Surf Beach. A finales de noviembre, las hembras se reúnen en la isla. Son gigantes que encajan con el perfil. Jimmy Partington ha identificado a 30 hembras en estas aguas. Una o más pueden ser responsables de la muerte de Lucas y Fran. Jim, seguro que sabes que cada dos años se han producido ataques en Surf Beach. ¿Crees posible, conociendo sus hábitos, que los tiburones de Surf Beach hayan migrado aquí? Sin duda. Seguro que uno de nuestros tiburones encaja con el perfil. Basándome en el análisis de los dos ataques mortales de Surf Beach, el tiburón mide más de 5 metros de largo. Es grande, pero tengo algunos candidatos. No he estado en el agua con un tiburón blanco desde hace un año. La última vez, pude experimentar la fuerza de estos animales. Y es impresionante. Y saber que alguno de estos animales de entre 5 y 6 metros de largo puede ser el de Surf Beach, es terrorífico. Lucy está cerca del barco. Da el perfil. La forma de la cola es inconfundible. La vemos año tras año. ¿Qué personalidad tiene? Es un animal seguro y audaz. No se lleva muy bien con los demás. Verás que se llevará todo el protagonismo cuando bajes. Brandon y Jimmy entran en el agua con cámaras para grabar evidencias y centrando su atención en Lucy. El sonido de la jaula la atrae. Mientras Brandon y Jimmy descienden, Lucy mantiene las distancias, pero otros tres tiburones blancos dan vueltas a la jaula. Brandon quiere grabar cicatrices o marcas que ayuden a identificarlos y vuelven a California. Brandon, cuidado, el tiburón vuelve. Ve con cuidado. Es increíble. Este mide más de 5 metros. Diría que 5,2. Los tres tiburones están debajo de nosotros. Aquí abajo hay un grupo de hembras. Están compitiendo. Así que el riesgo es más elevado. Va directa a la jaula. Buscamos un sospechoso y aquí hay varios. Diría que cada uno mide más de 5 metros y pesa 2 toneladas. ¡Cuidado, Brandon! Tiene carácter. Uno nuevo. Parece una hembra. Va directa a por la jaula. ¡Va por la jaula! ¡Va! ¡Va! De repente, los tiburones se dispersan. Van a más profundidad. Ha llegado algo más grande. Aquí tenemos a Lucy. Es muy grande. Sin duda es la reina. Es la más competitiva. Las domina a todas. Es dominante. Los otros tiburones le ceden el vaso. Esta enorme hembra podría ser el tiburón de Surf Beach. Tiene cicatrices en el lado izquierdo. Seguro que son de apareamiento. Brandon, sube. Se acerca. ¡Pasa entre las dos jaulas! ¡Va! 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 Por ahora, Lucy ya ha satisfecho su curiosidad por los buzos. Y se va. Brandon, mantén los ojos abiertos. Lucy se ha ido. Y ahora los otros tiburones tienen vía libre. Este que se acerca es nuevo. Es otra hembra. Es Emma. ¿Querrás observarla? Tiene muy mala actitud. Sin duda, compensa su tamaño con su personalidad. Hay que ir con cuidado. Ya está. Bajo la jaula. Bajo la jaula. Está debajo. Allá vamos. Es muy peligroso seguir. Jimmy y Brandon abortan la inmersión. Ha sido una locura. Allá donde miraras había tiburones, tiburones y tiburones. Y todos competían. Todos los grandes. Los de más de cinco metros. Lo que pensaba es que uno de estos podría ser el culpable de Surf Beach. El que produjo las víctimas allí. La teoría de que el mismo tiburón regrese a la misma playa cada dos años parece la trama de una película. Pero estudios recientes demuestran que es posible. Los pescadores han visto un tiburón bastante reconocible en el mismo lugar cada dos años. Las investigaciones realizadas con satélites han rastreado los movimientos de los tiburones blancos y dan credibilidad a estos testimonios. Los datos muestran que un gran tiburón blanco regresa a un mismo lugar de forma reiterada. Y para uno de ellos, Surf Beach, es un lugar de interés. Si el tiburón de Surf Beach es una hembra, el patrón migratorio de dos años que siguen explicaría por qué los ataques ocurren en octubre cada dos años. Pero sin pruebas de ADN, reducir la lista de sospechosos no es fácil. Edgar Becerril, biólogo local, ha estudiado los tiburones de Guadalupe durante años y ha recogido muestras de ADN para la investigación. Buscamos un tiburón que mida más de 5 metros. Sé que tienes animales que encajan con el perfil y que frecuentan la isla. Por eso necesitamos ADN de las mayores hembras para ver si alguna puede ser el tiburón que buscamos. Edgar usa una barca que le permite acercarse a los tiburones para extraer una pequeña muestra de piel. Aunque los tiburones se perfilan con el ADN, muchos de ellos llevan emisores de ultrasonidos que revelan a dónde se dirigen estos animales. Lo bueno es que las hembras son muy curiosas. Así que los tiburones no tienen miedo del barco. No, no temen nada. Estaremos muy cerca de ellos. A veces el sonido los atrae. Por eso hago esto. Lucy regresa. Ahora es nuestra sospechosa número uno. Es una de las grandes. Lucy es la más fácil de identificar. Como tiene la cola dañada, es muy fácil identificarla. Aquí está, aquí está. Bien, la cogeremos. Espera, espera. Vuelve. Vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Sí, 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 la tengo. ¿La tienes? La tengo. Sí. Genial. Una herramienta en el extremo de un palo perfora una parte de la piel. Es mucho ADN para analizar. Volvamos al barco para congelarla. Entonces la muestra va a un laboratorio de México para ser analizada. Pero los resultados son decepcionantes. No concuerdan con Lucy. El gran tiburón blanco de Surf Beach sí que es suelto, al menos por ahora. Pero este trabajo no es en vano. Científicos como Edgar están creando grandes bases de datos con el ADN de tiburones blancos que algún día permitirán identificar a los que ataquen en la costa californiana. Y si están marcados, Ralph y Brandon no sólo podrían identificar el tiburón. También rastrearían sus movimientos y podrían advertir a los bañistas cuando se acercase. Aunque los ataques de tiburones son poco frecuentes, este tipo de investigación puede dar respuestas. Años después de que muriera Lucas Ramson, su familia sigue teniendo problemas para encontrar la paz. Su madre Candace y su padre Matt regresan a Surf Beach cada octubre para honrar su memoria. Siempre que hemos venido aquí ha sido oscuro y siniestro. Es difícil creer que ya hayan pasado cuatro años. No tengo ninguna animadversión por los tiburones. Solo odio que se hayan cobrado otra vida y hacer correr la voz de lo que ocurre en la playa significa mucho. Y hay algo que la distingue del resto.